Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, hoy os traigo un unboxing de una caja que me ha llegado hoy No se realmente lo que es, me tienen que llegar varias cosas, pero realmente no se lo que es Osea que voy a hacer como un tipo unboxing sorpresa No creo que no será alguna batería, alguna cosa de estas, pero como no se lo que es Pues voy a probar Voy a quitar esto Y voy a hacer abrir, voy a quitar, apartar esto un momentito Bueno, aquí hay dos cajas, osea que no se... Ah, pues, esperaba dos cosas, pero pensaba que me había llegado solo una, osea que hago un unboxing de dos cositas Por la caja, bueno, auriculares y por lo que veo es una pequeña batería Voy a empezar a abrir los auriculares para que los veáis y ya empezamos a analizarlo Voy a acercar un poquito la cámara para que estéis más cerca de la cámara Bueno, vamos allá, creo que no tiene ninguna abertura, creo que se abre por aquí A ver si consigo abrirlo Es que no quiero romper la caja Nada, al final tengo que romper la caja porque luego no soy capaz de... De sacar esta parte de aquí Osea que fuera rompo esto Es que esto está tan pegado que no soy capaz de luego abrirlo Vamos a abrirlo Es la de la empresa EZ Technology Y aquí tenemos un pequeño libreto con las instrucciones Con varios idiomas, los volúmenes y tal Ah, pues el packaging me gusta bastante Es... Osea que está como bien metido Ah, el cable plano, este cable me gusta mucho Y viene esta ponjita Esta es la... Estos son los auriculares Voy a ponerlos tal que aquí Estas gomitas que son de silicona Y esto está hecho de metal Está como bien construido Estos pitotes Y aquí tendremos el botón de subir y bajar el volumen Voy a apartar la caja para que lo veáis mejor Y aquí tenemos el botón de subir y bajar el volumen Y el botón de cambiar de canción El botón de colgar la llamada Y el botón de pause Con este... Esto voy a quitar esto aquí Con este cable plano rojo Que está bastante bien Y la verdad es que pesan... Pesan bastante poco El botón de carga Porque para cargar el auricular Que se cargará Imagino que por aquí Esta pequeña tapita Se carga por aquí el auricular Y luego un montón de cosas de silicona Que están... Pues un botón de repuesto Porque las orejas de cada persona Pues son diferentes Y esto, esto sí que me gusta mucho Esto se mete dentro de la oreja Y hace que los cascos no se te caigan Y la verdad es que es bastante robusto Es bastante... Bastante fuertecillo O sea que... Como... Como complementos De bastantes sitios de... O sea, bastantes... Almohadillas de esas de oreja Está bastante bien Y luego vamos a ver lo que dura la batería Luego haré ya una revisión Anda, tiene un imán Está chulo esto del imán Esto es una cosa que me gusta O sea que... La verdad es que está... Está bastante bien Veamos luego que tal se escuche Y ahora vamos ya con el segundo producto Vamos con el siguiente producto Que... Bueno, ya lo veis que es una powerband A ver si consigo esta de sacarla El problema es que esto está tan justo Ah, bueno, es que está aquí enganchado Digo, está... Voy a quitarlo de aquí Digo... Y voy a decir que está tan justo Que no soy capaz de quitarlo Lo he tenido que romper la otra caja Vamos a ver que tal Es que está justo Está como muy... Muy puesto aquí A ver esto A ver si es que también está aquí pegado A ver, ya no está pegado de ninguna parte ¿No? Aquí también está pegado Venga Ya está Ya está todo bien Que está muy pegado esto aquí No sé por qué tardó Está como tan tan bien el paquitado La otra caja la he tenido que romper Bueno, ya la he quitado Vale Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo La misma cositas de F-Technology Con las pequeñas instrucciones Y la batería Que la verdad es que es muy pequeñita Esta me la han enviado Porque dicen que es una batería especial Dicen para iPhone Porque tiene creo que 5000 mAh de batería Y como el iPhone tiene unas 2000 mAh de batería Pues anda, mira Con una fundita Estas son cosas que yo agradezco Pequeños detallitos El cable es un cable pequeñito Bueno, pues Los hacen muy cortos Yo no sé si es que los hacen cortos Porque lo vas a chifar en el ordenador Pero en un cargador Es como un cable muy muy pequeño Aunque es el estándar De cualquier móvil O sea, que el micro USB Que podría cargarse cualquier cosa Estos son los detalles que me gustan Una pequeña funda Para llevar la batería Son detalles a tener en cuenta Las marcas Estos pequeños detallitos Son los que me gustan Esto imagino que son linterna Bueno, voy a encenderlo Así, mira Aquí me dice la carga que tiene Es como si fuera lo de Wi-Fi Entonces me dice la carga que tiene Si lo dejo pulsado Te imagino que hace de linterna Si, el efecto hace de linterna Bueno, ahora no os veo Que tal funciona Porque claro Estamos de día Aquí tienes la carga Esta sería para cargarlo Se pondría aquí que para cargarlo Y esto es para sacarle la carga A un O sea, con el mismo cable ¿Vale? Piencias aquí y cargas el móvil O si es iPhone Pues un teléfono de iPhone La verdad es que es muy pequeñita Esto es el típico Material gomoso Que me gusta bastante Y la verdad es que está Está bastante bien Cuando nos analice ya Veréis un artículo especial En la página web Os dejaré por aquí Una etiqueta Aquí En esta esquina Imagino que estará una etiqueta O en esta esquina No sé cuál es De las dos esquinas En una etiqueta Con los artículos ya Escritos con el análisis Y si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Bueno, voy a cambiar Para la cámara Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigamos en Facebook Sigamos en Twitter Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!